Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, está confirmado señores, tenemos dos cajas, una de las Champions y una de World Wide Club, de ligas normalitas. Para empezar, son buenas noticias. También recuerda te subí un videíto con toda la información de lo que se podría venir, campañitas, eventos, regalitos, porque sí, vamos a tener tres jugadores confirmados 100% por Konami. También te subí otro video de predicciones, pero no te preocupes, en este video te voy a traer otras predicciones más, así como las mejores calificaciones de la jornada de cada liga europea. Y vamos a arrancar, voy a entrar al juego chicos, recuerda, bueno, inicio sesión, se termina la campañita esta de la liga brasileña y llegaría una nueva. Por eso te digo que vayas a ver el otro video, por ahí te lo expliqué más a detalle. También en el dato ese de que se van a ir de vacaciones los de Konami, qué es lo que pasa cuando se van de vacaciones y todo ese show, ¿no? Puede ser que la próxima semana haya Player of the Week repetidos, pero en otro video te lo subo más adelante. Primero la confirmación de que vamos a tener tres jugadores gratuitos 100% confirmados. Aquí está la publicación de Konami. El Inter quedó campeón ya, ya tiene el Scudetto, ya es el campeón de la Serie A, por lo tanto Konami ya sabes que normalmente cuando un club partner queda campeón en su liga, pues nos regala algunos jugadores. Ya lo hizo con el Napoli, con el Bayern, con el Arsenal, con el Barcelona, creo que con el Arsenal no, con el Barça. Y aquí está chicos, vendría esta cajita ya confirmado por Konami oficialmente, te repito, ya te lo había dicho en otros videos, pero por ahí hay dudas todavía. Aquí está la publicación original, vas a poder obtener garantizado tres jugadores. ¿Cómo lo vas a obtener? No se sabe todavía. Puede ser que solamente sea iniciando sesión, puede ser que sea jugando algún evento de tour o algo así. Y ahora sí, vamos con la publicación y la confirmación de la llegada de dos cajitas. Tenemos por aquí de la Champions un francés potenciado, también viene con busteo. El otro es uruguayo, también es potenciado. Y del otro World Wide Clubs, las cuales tenemos a un campeón, sí, de la Serie A. Y del otro lado tenemos a un japonés, porque sí, porque a Konami se la suda y él quiere poner un japonés. Por cierto, este turco viene potenciado también. Y el primero de la Champions, ¿por qué no? El mosquito Dembélé, que se mandó tremenda llavecita ahí en los cuartos de final para darle el pase al PSG sobre el Barcelona. Recuerda, viene potenciado. El segundo que viene potenciado también de la Champions, tenemos el golazo que metió Valverde frente al City en el partido de ida. Tal vez alguna habilidad por ahí de disparo o de finalización, ya veremos qué es lo que le pone Konami. Ahora, pasamos a la cuestión de los clubes, como el Milan, o el, perdón, el Inter, pero el Milan. El Inter quedó campeón, chicos, de la Serie A. Aquí tienes a Shalanoglu, pero hay algún detalle que no me gusta aquí. ¿Por qué si nos pones a Shalanoglu en esta caja, donde lo podríamos sacar gratis, para qué lo metes en los Player of the Week? A veces que no le encuentro sentido a Konami. Y finalmente, el otro japonés que está por ahí en los World Wide Clubs, el cual estamos hablando de Kamada de la Lazio. Y ahí está, chicos, confirmado los cuatro jugadores que vendrían. Recuerda, son tres potenciados, en este caso dos de la Champions y uno de World Wide Clubs. Y el otro, pues de seguro a lo mejor trae alguna nueva habilidad. Y antes de pasar a ver las calificaciones, chicos, vamos a ver algunas predicciones. En el caso de E-Football Hub, nos pone estos tres jugadores. Lucas Vázquez potenciado, Goretzka potenciado y Lionel Messi. Bueno, los de E-Football Hub también dicen que podría venir. Vamos a ver la predicción de E-Football Tribe, chicos. Vamos a ver qué cosita nos trae. Primero, el portero del Bolonia. Yo creo que puede venir Circe. Te lo puse en el video anterior. Para mí es más fuerte potencial. Álvaro Fernández del Benfica. Podría venir Alexander Vaz. También te lo puse en el video anterior. Ayose Pérez. Mertel, ese sí no te lo había considerado. Bailey, Goretzka, ya lo vimos anteriormente. Gonzalito Ramos. Lucas Vázquez potenciado. Ese, ojo, ojalá que salga ese. Turán, a este lo vamos a descartar. Porque ya sabemos que va a venir Chalanoglu. También Gapko. En el video anterior te puse como predicción a Alexander Arnold, que metió un golazo. Así que cualquiera de los dos también puede venir. En el caso de club y fútbol, la predicción de la semana tenemos a Maxim. No creo que vaya a venir Flores. Metió triplete, pero ya sabes que la liga mexicana casi no. Aunque club y fútbol siempre pone uno en la liga mexicana o por ahí uno de la liga argentina. En Neziri, Miguel Gutiérrez, Mertel ya lo vimos anteriormente. Mira, en el caso de Bruno Odegaard, para mí yo creo que no van a venir. Y finalmente Lionel Messi. Yo creo que no van a venir jugadores del Arsenal, ni del City, Chelsea, ni el Manchester United. Ya que jugaron después, en martes y miércoles creo que jugaron. Y el fin de semana jugaron la Copa, la Carabao Cup. Por lo tanto, yo lo descartaría. Y la otra predicción de club y fútbol, tenemos a Antonio Sivera, el portero, a Ziñón, algo así se pronuncia. Guisa, a Servi, a Servi lo vamos a descartar, ya está confirmado Shalanoglu. A Josep Pérez de nuevo. Ollis, o tal vez puede venir ese, te lo mostré anteriormente. Bailey, Gonzalito Ramos, Lucas Vázquez potenciado. Yago Aspas potenciado. Y finalmente Tomás Müller. Puede ser Tomás Müller o tal vez Goretzka. Y la última predicción, chicos, son de la Champions, gracias a PESMO Indonesia. Si lo quieres ir a seguir a Instagram, mi tolshow. Tenemos a César Aspiricueta, Dierlunin. Ojo, recuerda que te dije que tal vez aquí en los de la Champions podría meter a jugadores de equipos que fueron eliminados de cuartos. Tenemos en el caso de Tomiyasu, Rafinha también que fueron eliminados. Vitinha, Valverde que ya está confirmado. Bardiol también con potenciador. Ojito, Dembélé ya está confirmado y viene con potenciador al igual que Valverde. Tenemos a Kimmich. Podría ser, puede meter algún otro jugador. Ellos sí pasaron de ronda. Y finalmente Rodri. Esa es la predicción de PESMO. ¿Qué te parece? Te repito, de aquí pueden venir varios jugadores del mismo equipo, recuerdo. Y ahora sí, vamos con las calificaciones de las mejores ligas de Europa. Tenemos la portuguesa. Donde para mí uno de los principales candidatos es Alexander Ba, el lateral derecho. Tenemos a Carreras del otro lado. Para mí esos son los más fuertes potenciales. En la liga francesa, por ahí yo creo que el central, este se llama Agbadou. Para mí es el mejor, digamos que el más propenso a salir. Por ahí arriba tenemos a Gonzalito Ramos, tal vez Sotaka, Sotoca, perdón, Sotaka. Y Zakaria, creo que en uno de los videos anteriores te puse una predicción de él. En la Serie A ya tenemos confirmado en el caso de Shalanoglu y también a Camada de la Lazio. De ahí en fuera podría venir tal vez Lukman. Tenemos a Galo, el lateral izquierdo. Y también al central, Coppola. Son los más fuertes potenciales. Ah, y también recuerda que te dije a Circe, el delantero, en lugar del portero del Bolonia. En la liga alemana ganó el Bayern. Por lo tanto tenemos por ahí a cuatro candidatos. Estamos hablando de Goretzka, Müller, Harry Kane y Tell. El más fuerte ahorita es Goretzka con 9.0. Y en la liga española, chicos, tenemos varios candidatos. Sobre todo los defensas. Por ahí está Lucas Vázquez. Tenemos a Eric García. A Miguel Gutiérrez, creo que se llama también. Y ahí arriba Thiago Aspas, que se mandó tremendo partidazo. De ahí en fuera cualquiera puede venir. En cuanto al portero tenemos a ese Sivera, que ya te lo mostré ahorita en unas predicciones. Creo que es el que ha obtenido hasta mejor calificación, salvo que ande otro por ahí que Konami agarre de cualquier otra liga. La escocesa, la liga turca o algo así. Y te comentaba sobre lo de la premio, chicos. Debido a que el City, el Arsenal y todos ellos jugaron después, no tenemos las calificaciones ya completas. Porque aún la aplicación no las ha dado. Pero bueno, van a venir en letra C. Tenemos por ahí algunas malas noticias. Porque Konami se va a ir de vacaciones dos semanitas por la cuestión del emperador. Por vacaciones y todo eso, la semana de oro, la semana dorada, no sé cómo le llaman. El caso es que se van a ir y es muy probable que dos semanas se mantenga las letras. O sea, si tú, Dembele o si por ejemplo, no sé, Shalanoglu viene en letra A, se va a mantener esas dos semanas. Porque la próxima semana no se van a renovar, digamos, vaya, las letras, ¿ok? Y la próxima semana se podrían venir refritos. Pero eso lo vemos en otro video. Y hasta aquí el video de hoy, chicos. ¿Qué te parece? Buenas noticias al menos. Creo que en la cajita de la Champions van a venir buenos jugadores. De entrada, está bien, ¿ok? Un Dembele y un Valverde potenciado. Del otro lado, ya veremos qué tal ese Kamada. Ya sabes, Konami y sus japoneses a veces los dejas chetaditos. Y en el caso de Shalanoglu, pues ya sabemos que va a venir en la cajita donde lo puedes sacar gratis sin gastarte ninguna moneda. Ya veremos también cuántas aperturas gratuitas da. A lo mejor solamente da una para los de los Worldwide Clubs. Ojalá que dé dos. Pero como te va a regalar tres del Inter, la veo un poquito complicada, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos más tarde este día miércoles durante el mantenimiento que dura seis horas. Vamos a esperar las novedades, a ver si trae alguna nueva campañita o algo así. O solamente Player of the Week. No olvides dejar tu like, suscríbete, activar notificaciones. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Bye, bye, bye.